Y esa eres tú, eres tú Y eso cuando te meto Estoy enamorado, así lo creo Tengo reputación de ser tremendo Aún no lo soy, no lo soy Un besito tienes tú No puedo estar subiendo Como te podría todo Si eres más tremenda, tú que yo Con todas las muchachas, yo soy tremendo Más besos cuando quiero Estoy contento Si alguna se desiste, no estoy contento Y esa eres tú, eres tú Un besito tienes tú Más no puedo estar sin ti Como te podría todo Si eres más tremenda, tú que yo Con todas las muchachas, yo soy tremendo Más besos cuando quiero Las besos cuando quiero Estoy contento Si alguna se desiste, no estoy contento Y esa eres tú, eres tú Más besos cuando quiero Con todas las muchachas, yo soy tremendo Con todas las muchachas, yo soy tremendo Si, si, ah, 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 yeah, yeah, yeah Soy tremendo, tremendo Soy tremendo, tremendo Soy tremendo, tremendo Soy tremendo, tremendo, tremendo